Sigo moviéndome como flash, difícil de atrapar, difícil de ver aún si no camuflar Sigo moviéndome como flash, so fast, so hard, so far Sigo moviéndome, llenándome, little mini-makes mirándome, solida como girls buscándome Yo sí, sigo moviéndome como flash, so fast, difícil de atrapar, que agiten la pena aún si no camuflar Llevo una década haciendo rap fast, que soy all cool como Juan Capos Tu debilidad ante mi velocidad, hace que te parezcas a un sapo Mané que te he cuidado donde dejas tu teléfono, porque te lo digo, si lo pillo me escapo Me he escapado de las garas de los pares de mi nubia, de altas veces que me llaman el chapo Muchos han perdido el tiempo en imitarme, la mujer era ataparme, atoralarme Hoy accedo al futuro para reponerme, estoy de vuelta más fuerte para exponerme Solo dije una vez a mi Miss Lizzy, esta es el deliz of all my bitches Y this is, puedes ver a mis business, así que te he cuidado por la gente, miss please La vida es una calle herpeta de G's G's, donde los papeles mantienen las kiss-kiss Así que más te vale vivir so fast como Flash para salvarte tu día en mi business Todo me parece paranoico, el desafío atrae mi cuerpo Si quieres ve y dile a la gente que E-A-D-I-R-P controla el tiempo Sigo moviéndome como Flash, que difícil de atrapar, difícil de ver aún sin un camuflaje Sigo moviéndome como Flash, so fast, so high, so fast Sigo moviéndome, moviéndome, little mini niggas mirándome, son little two girls buscándome Sigo moviéndome como Flash, so fast, difícil de atrapar, difícil de ver aún sin un camuflaje Tiempo, tiempo, solo necesito tiempo para sacar hacia adelante este movimiento Con este tiempo que invierto es el que sigue haciendo que hasta ahora no me quede quieto Vives despierto y duermes porque flipas al verme jugar con el conocimiento Sobre cada base voy a saco, no hay amor negro, me aparto, no comparto tu vida, aunque fija pasándome a ratos Airetados de mí a la red porque siguen mis pasos, quieres tener lleno el vaso, eso se logra con trabajo Siempre voy a ir como Flash, a veces pienso que mi pensar va adelante y yo detrás Pero con lo mismo molestáis, otro está con líder, a ver si por fin respetáis Bajo mis pies la misma ruta, mi mente bubuta, quien disfruta, que disfrute, que se calle y no discuta Esto es calle, negro escucha, yeah, negro escucha, voy a por todas y sé que Dios me acompañe a la lucha Sigo moviéndome como Flash, difícil de atrapar, difícil de ver aún sin un camuflaje Sigo moviéndome como Flash, so fast, so hard, so fast Sigo moviéndome, viéndome, little mini-makes mirándome, son mero como girls buscándome, yo sí Sigo moviéndome como Flash, so fast, difícil de atrapar, difícil de ver aún sin un camuflaje ¡Gracias por ver la exceptions! ¡Dale, multㅎ!